¿Qué pasó, bebé? Duro. Si no, vea. Unas cositas más raros, ¿as qué? No, eso está full de puro bebé latino, si vieras. Espérate, pero... Pero que no es el man que está ahí. Eso no era para mí solo, pues... Estamos acá, obviamente, porque estás sacando tu sencillo latina, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata esa canción? Bueno, yo creo que es una canción donde tratamos de resaltar mucho la belleza de la mujer latina. Bueno, eso. A eso me refería, a eso me refería. No, donde la pasamos muy bien, desde la creación de la canción hasta el video, todo se disfrutó muchísimo. Los que siguen nuestra red saben que nosotros nos conocemos desde hace mucho rato, entonces, digamos que cuando es una colaboración así, es un poquito como más natural, ¿me entiendes? Y la gente lo siente en el video, el inicio del video es algo gracioso. La recucha, la recucha. Exactamente. Así como ustedes están viendo el inicio del video, así la pasamos siempre. ¿Y tú sientes que los artistas latinos en este momento están de moda? Estamos. Estamos de moda, los latinos están más que todos los colombianos. Pero bueno, para el Día del Pablo, no sé, ¿cuándo era para ti que es el papá? No, eso me cambió a mí la vida. Yo iba a lo loco por el mundo, yo iba a lo loco por el mundo. Esa es la gran realidad. Y no te cambian ni las parejas, ni las llamadas de atención de tu madre, que mi madre, ya hoy sí entiendo todo lo que me dice mi mamá. Claro, obvio, cuando está bien, no se entiende. Ahora ya lo entiendo. Pero nada valía. En cambio yo creo que esa sonrisa de los hijos de uno. Yo tengo solamente una hija, pero me refiero en general, eso cambia todo. Eso lo pone a uno a pensar dos veces antes de hacer cualquier cosa. Pero yo no tengo que pensar solo en ti. Exactamente, ya uno primero piensa en ella, ¿me entiendes? Papi, ¿sabes qué nos gusta a nosotros las mujeres? Que nos saquen a no comer, sácame a comer. Pero ser papá a mí me cambió la vida totalmente. O sea, ya yo soy el segundo plano en mi vida, ella es el primero. Bueno, Fefi, ¿tú ya nos sigues en el YouTube de Telemundo Entretenimiento? Por supuesto que sí, claro. Ok, entonces explícanos cómo hiciste. Solamente leí al botón de suscribirte. ¡Suscribirse! Ya lo vimos nosotros. Ya, suscríbanse. Suscríbanse. Es gratis. Fácil. Press the button.